y en la casa donde me dejaste pues si no pues me toca ahora arreglar el carrito a mis compadres y dios y ustedes todas estas fin cuando es que va a venir para la casa ah bueno listo bueno si si entonces así quedamos yo bueno ahora ricos 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 hola mi carrito pero parece un bombón pero sin pelar dios mío ay mi amor es que vea me puse así divina solo para verte ay mi carajo de una que buscaba una no otra aquí ay mi amor ay no es que te extrañaba mucho mi amor quería verte quería abrazarte no es que me tienes tu nada más de verte yo sabía que estaba que está tirándole a una cosa hermosa sabrosa cada vez que hacemos cuando es que no no sé mi amor pero aquí desde que llegó me tiene como patinando el coco y nada que usted me tiene solución así a fondo es que hay que aumentar una estrategia a alguien para que no nos vayan a ah bueno mi amor sabes que estoy estoy haciendo como cosas así para que no nos vayan a ah bueno listo a mi entonces ay amor es que necesito más plata ay carajo mami pero es que usted como uno le dice que no hombre es para una buena inversión si eso estoy viendo si mi amor sabe que lleguele ahí al taller y yo una vez ahí le soluciono ay gracias mi vida ay ay tu eres muy lindo bueno hágale pues yo de él me saqué la lotería contigo ay hágale mejor antes que el peso que explote a ti por los días oiga comadre como vamos bien y usted como está bien bien comadre ay está como asombrado parece ay carajo hombre ves que la trae por aquí por aquí vengo a traerle esa plata que le mando mi esposa ah no si que bueno hombre comadre si pase la platica o yo ay si y que le iba a decir ajá diga esta plata de pronto nos escapamos así como antes no comadre usted no me ve que estoy trabajando aquí ya me entregó la plata yo no sé que está trabajando pero antes usted no me decía esto ya comadre usted bien bonita para hacer comadre ya me entregó la plata muchas gracias voy a seguir trabajando yo ay o sea que usted me está rechazando usted nunca hacía eso yo ya 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 comadre ya muchas gracias por haber venido yo ah bueno espero que después no me vaya a ir a buscar o yo comadre váyase ah si recháceme ok chao 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 ah o sea que ahora me ahora me rechaza yo tengo la horrible habla chao chao cheno cheno chao Pues claro, usted me mandó a dejar su plata, yo se la entregue. Pero cómo le va a entregar plata, usted primero tiene que revisar el carro, si está bueno, Floripa, hombre. Usted se la mandó, él está allá y yo no sé esperando qué o qué, pero él no ha hecho nada. Camina, mira para acá, hombre, que eso no se hace hombre. Hola, mi amor. Ay, mi amor, carajo. Vino puntual, carajo, pero qué cosa tan hermosa, oiga. Ay, gracias, mi amor. Qué bueno que haya venido, mi amor, oiga. Oiga, yo estoy apenas meñame con usted, usted cuando es que me va a soltar. Ay, mi amor. Oiga, compadre, ¿cómo vamos? No, compadre, hombre, la cosa tan, va a embolatada. Y puso, le mandamos la plata con mi mujer, Floripa, y vea, ¿dónde está me sale? ¿Dónde está el hombre? No, hombre, relájese, compadre, hombre. Dígale, vea, ya va entregando la plata, vea, la está entregando. Hombre, comadre, es una vaina. Ah, vea, no, señor, esa vaina no me la sacas. ¿Voy a decir, oí? Hombre, comadre, te está demasiado. Un demasiado. Vea, le decís a comentar mi plata, vea, no, señor, este es una cosa que no me sale. No, hombre, compadre, se lo merece. Venga, compadre, el carro tiene un gallo muy serio ahí, comadre. ¿Cuál carro? Ningún carro. Vas, mujer, es peladora. No, hombre, usted, ¿cómo así? Un salón de agua, hay un vaso, aguante, trae, con este sol, vele la calva, que no aguante un sol mal. Hombre, sea más responsable, compadre, hombre, vea, 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 ubíqueme en el carro que donde necesito a un gato. Hombre, carajo. Es que se me ha finido a Floripa, usted le entregó más plata a este señor adelantado. Sí, usted, usted me mandó, yo se la entregué. ¿Para qué usted tenía que me ha llegado a la primera hora de revisar el carro? Ay, no, gracias a Dios, me está yendo bien con este calvito. Todo, todo, todo lo que le pida, me lo da. Esa que la lotería con ese señor. Ay, no puedo creer en eso. Ay, ¿qué quiere? Yo le entregó el carro ahora en la actual a la otra, hombre. Usted sabe, usted. Ya la perdió, pero no. Es que usted, usted soy yo, Floripa, entiende que usted soy yo, claro. Él, por la está buscando mujer. Vea, mi comadre le voy a decir. Vea, hombre. Hombre, está buscando mujer. La costumbra de compadre Juntos, hacer más serio con la cosa, hombre. Para qué usted recibió la plata si no le arreglaba el carro. Hombre, no, eso. Ay, Dios carajo, por Dios mío. La culpa es suya, Floripa. Mira. Es suya. No, padre, ya, ya, vea. Es suya, la culpa. No, padre, yo le arreglo esto ahorita. No, vea, déjenme que usted hablar la verdad para mi mujer también. Yo tengo la venta de plata. Ahora yo mando que le da plata a la mujer. Yo le mando la plata para usted. Tenía que primero llegar y revisar si el carro ya está. Pero usted, usted, usted va a saber, No, 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 pues está con mujer, ¿no? ¡Sea más serio, compadre, Huacundo! ¡Sea más serio! ¿Oyó? Que va a haber un día que Sillaco se va a rebosar con usted y venga en reversa. ¡Sea más serio, compadre! ¡Saco el carro, compadre! ¡Saco el carro, compadre! ¡Saco el carro, compadre! ¡Sacame mi carro rápido, carajo! ¡Hágale, compadre! ¡Hágale, compadre! ¡Sacame que usted tiene parte, pero esto también! ¡Todo el tiempo en la misma vaina, compadre! ¡Con mi compadre Huacundo, carajo! ¡Yo estoy jacerado en esta situación, hombre! ¡Ah! ¡Si oye por él! Que yo sé que me equivoqué contigo, yeah.